Pasamos al hangar número 6 con una presentación espectacular de dos cabinas de aviones comerciales de la compañía Iberia, un DC-9 y un Boeing 727, asomando por el costado del edificio y visitables en su interior. Y en cuanto a superficies cubiertas, llegamos al hangar número 7, este dedicado al maquetismo y aeromodelismo. Aquí hay muchas maquetas de aviones de todas las épocas que aguardan pacientemente nuestra mirada. En aeromodelismo hay una muestra de maquetas volantes y estáticas.